Cuando miro pa' tu reina, cuantas cosas se me ocurren Cuando miro pa' tu reina, no es sencillo ¿Qué habremos hecho los dos? ¿Por qué nos ponen barrera? ¿Qué habremos hecho los dos? ¿Para sufrir de esta manera la soledad de la voz? ¿Qué habremos hecho los dos? ¿Por qué nos ponen barrera? ¿Qué habremos hecho los dos? ¿Por qué nos ponen barrera? ¿Habremos hecho los dos? ¿Por qué nos ponen barrera? Te llaman barrera, en casa 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 ha maí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!